Miren esto amigos, como están hoy, las aves de nuevo, eso significa que hay peces a la redonda amigos, vamos a ver, vamos a probar, miren eso amigos, miren eso como saltan ahí mismo, wow, miren eso. Miren eso amigos, wow, están hoy, al parecer amigos, hay un festín aquí hoy, mira, miren, ahí tengo algo amigos, se los dije, ahí tengo algo, hay un festín aquí hoy, vamos a ver qué es, o un galleguito amigos, miren, wow, están aquí hoy amigos, pues, voy a tirar rápido, soltarlo, ok, ahí está, miren eso como están hoy, vamos, sigamos, miren eso amigos. Miren ahí como están, wow, Oh, ahí me le dieron un toque, le dieron un toquecito ahí. Ahí mismo están amigos, miren eso, miren, ahí donde están esos pajaritos, ven, vamos a ver. Tengo algo y amigos también, no saben qué es, ahí viene amigos, o un ladyfish, ahí está, miren eso amigos, wow. Ahí se fue. Sigamos amigos, sigamos. Vamos, vamos a ayudarlo. Ahí está amigos. Me están picando amigos, me están picando. Ahí, otro toque. Me encanta cuando se ponen así amigos, es un alboroto. Vamos. Wow, amigos, qué buena. Ahí está amigos. Qué buena amigos. Súper. Este ya me suena como robalo amigos. Bueno, otro lady, amigos. Ahí está. Otro lady. Otro ladyfish. Ahí está amigos. Vamos a soltarlo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está, amigos! ¡Soltando, amigos! ¡Vamos para allá! ¡Sigamos! ¡Sigamos, amigos! ¡Suscríbete! 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 a ver si podemos agarrar alguno mas gris se va allá no ahí hay algo amigos parece cherno amigos exactamente amigos una chernita ahí está miren amigos que belleza de cherno ahí está amigos vamos a soltarlo recuerden que la medida mínima es de 24 pulgadas pues le vamos a bordear esta mata amigos porque los pájaros se han echado un poquito más para allá allá están los pájaros ahí están así que les vengo cayendo atrás amigos los vengo seguindo los vengo seguindo las chernos Gracias por ver el video.